24 de noviembre del año 66 Cayeron a una emboscada, Bilba y Valente también Camino al cerro Calero, que algunos conocen bien A Edilberto le pegaron, no le dieron tiempo a nada A Valente le gerraron, porque el pulso les temblaba Sabían que era muy valiente, seguido lo demostraba Con una lluvia de balas A Valente lo cubrieron Se revolcaba en el suelo, pero nunca sintió miedo A la boca de su rifle, nunca se le cortó el fuego En aquella balacera, solo muy polvo se había Gritaba Valente Núñez, no he muerto como querían No corran los gran cobardes, quiero pelear todavía Ya cuando se paró el fuego Valente a Bilba le dijo Aunque tú ya no me escuchas, pero una cosa te digo Que pronto voy a vengarte, lo juro, dime gordillo Esto pasó en Alcoyeque, municipio Petatla Donde encuentran a los Núñez, cuando los quieran buscar No más hablenles derecho, no se les van a arrancar Valente Núñez, un hombre que siempre jala parejo Trae una super comando, pa' defender su pellejo Cuando quieran conocerlo, pasea por Siguatanejo